Entonces, ¿es Cristo o es Machia? ¿Es Jesús o es Yahshua? ¿Es Yahweh o es Dios? Yahweh Entonces, ahí está el origen Ya les hablé del origen pagano, ¿verdad? De los meses, les hablé, pónganmelo ahí rápido Llegó el hombre, ¿qué dice Daniel? Que el cuerno pequeño, por favor colóquemelo en el calendario Dijo Daniel, el cuerno pequeño va a cambiar los tiempos Nos dio un calendario solar Ustedes saben que el calendario bíblico no es solar, sino lunar Los días en la Biblia comienzan a las seis de la tarde Y terminan al otro día a las seis de la tarde Los días romanos comienzan a las doce de la noche Y terminan a las doce de la noche Ese es el calendario solar ¿Quién metió ese calendario solar? Lo metió Julio, esto, lo metió Julio, Julio César Y después fue adaptado por el Papa Gregorio Y lo metió, y lo metió en el culto Y lo occidentalizó Nosotros estamos occidentalizados Con el calendario gregoriano Porque el que nos colonizó Fueron los visigodos Y los visigodos forman parte del cuerno pequeño España ha sido una fiel defensora de la ramera Acuérdense que España los visigodos Vienen de dónde De la cuarta bestia que es el Imperio Romano Del dragón Y es fiel amiga Y defensora de la iglesia romana Pueblo hispano que se respete Es 100% defensor, fanático Protector de la gran ramera Me hago entender Entonces nosotros fuimos evangelizados Por misioneros jesuitas Dominicos Que vinieron con la Con la cuestión de la colonia En el descubrimiento de América Y lamentablemente Nuestros hijos de hijos de hijos Nacieron o nacimos En una religión totalmente falsa Y hoy en día Para abrir nuestros sentidos Comprender todas estas cosas Nos va a costar trabajo Porque es algo que está más arraigado Por costumbre Y por tradición Que por cualquier otra cosa Aún muchas personas saben Que lo que estoy hablando es la verdad Pero no dejan de ir a ese sistema Y nunca van a salir Porque están atados y amarrados A ese sistema demoníaco Esperamos que con este mensaje Algunos Que están inscritos En el libro de la vida Desde antes La fundación del mundo Comiencen a salir ¿Cuántos aplauden En el nombre del Señor? Enero Trajo el calendario gregoriano Ustedes saben que ese no es El calendario de Elohim El calendario de Elohim Es diferente Enero Es el Dios de los comienzos Dios Hanus Dios de los comienzos Y finales Y así el calendario Después viene febrero En honor a la diosa Febra Después viene marzo En honor a Marte A Marte Después viene abril En honor a Easter Aperire Que significa abrir Era la Es cuando la naturaleza florece Los ángulos lo conocían Como Easter Derivado de Easter La Pascua Bueno Ahí tenemos a Maya La diosa La diosa de la naturaleza De la fertilidad Después tenemos a Juno Que es Junio ¿No? Después tenemos al loco ese ahí Augusto Julio Augusto Tenemos a Septiembre Tenemos octubre Es el décimo mes Del calendario Gregoriano Que quiere decir octo Que significa ocho Tenemos a noviembre Está relacionado con Augusto El emperador Tenemos diciembre Que es en latín Desen Que significa diez Y está dedicado Al dios Saturno Bueno Díganme Yo le hago una pregunta ¿Dónde están ahí Las fiestas del Señor? ¿Y qué fue lo que dijo Daniel? ¿Ahora están abriendo los ojos? ¿Me están escuchando? ¿Están abriendo los ojos? ¿Dónde están las fiestas del Señor? Tratará ¿Y por qué dice Daniel Que tratará? Porque aunque Roma Haya quitado esas fiestas Yahweh al último tiempo Las va a restaurar Y cuando venga Machía Por su esposa La esposa va a estar Va a estar celebrando ¿Qué? Fiestas Para recibir Al rey ¿Cuántos aplauden su nombre? Bueno, entonces En fin ¿Quién es el que hizo Toda esa Mezcolanza En esos 1260 años? Roma Creó su propia religión Creó su propio Su propio banco Creó su propia moneda Su propia escritura ¿Cuál es la escritura Del idioma Del Vaticano? El latín Ese es el idioma De la bestia El latín El latín es el idioma De la bestia Creó el pseudonombre El pseudodía La pseudadoración El pseudoculto Metió todos los cultos paganos Y los fusionó En un culto Alteró Alteró las escrituras Metió el idioma pagano Inventó su propio día Su propio imperio Su propia marca Su propio culto Su propia escritura Su propia economía Su propia religión Y eso es lo que se llama La teología Del reemplazo Por eso hoy Por eso es que Dentro del catolicismo Del romanismo Y del protestantismo Existe un espíritu Antisemita O sea Odio contra los judíos Hasta el día de hoy Predomina Y ese odio No es porque Las personas odian A los judíos Sino porque Han sido contaminados Influenciados Y como la gente No estudia Y cree en el Absolutismo papal ¿No? Y están hechizados Porque cuando le ponen La cruz a la persona Idiota Tonto Atorrante Bruto Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Le cierran el intelecto Le cierran el 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 Lóbulo izquierdo Y derecho Para que sea Un Lacayo Servil Obrero Y peón Del imperio Así como dijo Chávez Lacayo Del imperio Chico Pero no Del imperio Yanqui Del imperio Romano ¿Cuántos Aplauden El nombre De Yahweh? Precisamente Que es un Judio Marrano Es aquellos Judíos Que estando En Europa Les tocó Venirse Con Colón Para América Porque el Inquisidor Torquemada En 1472 Presionó Alejandro Alejandro De España Y a la Reina Isabel Para que Expulsara Los judíos So pena De muerte Tres cosas Tenía que hacer Un judío En España Entregar Todo lo que Tenía O convertirse Al catolicismo En la fuerza O Morir Entonces Muchos Prefirieron Venirse Con Colón Para América Y cuando Vinieron A América La Inquisición También los Persiguió Pero ellos Escondieron Su culto Su fe Y hasta el día De hoy Hay muchas Personas En Colombia Que ellos Mismos Son judíos Y no lo saben Me hago entender Y todas Las Todas Las Personas La mayoría De las familias Más ricas Del mundo Los Puyana Los Sarmiento Los Santo Domingo Los Cortizo Todas Las Los Santo Domingo Todos Vienen Y me están Escuchando Que todos Los que hicieron Grandes Emporios Económicos En el Nuevo Mundo Todos Son De origen Cefardita Judíos Marranos Obviamente Muchos Perdieron Su Su Identidad Con el Tiempo Porque les Tocó Los Negocios Y La Similización Y La Entretención Y La Actividad Bursátil Los Enredó Y Les Hizo Robar El Culto Y Su Identidad Pues Muchos No Saben Que son Judíos Y Me Están Escuchando Y Saben Que si Es Verdad Lo Que Yo Estoy Diciendo Ok Entonces Los Portugueses Era Un Un Término Despectivo Que se Leaba A los Judíos Que venían De Europa Del Portugal Venían A estas Tierras Huyendo De Que De El Inquisidor Torquemada Huyendo De la Inquisición ¿Por qué? Porque la Inquisición Duró Hasta El Año 1798 ¿Y qué fue lo que pasó Rabino ahí? Pues que la bestia Sufrió una herida mortal Napoleón Le quitó el poder Encerró al Papa Primera vez En la historia Que un Papa Lo pone en preso Y lo pasean Lo pasean En una jaula Como un mico Lo pasean Por un buen tramo En Europa Le quitan El poder Entonces Napoleón Le dice Gobierna tú De ahora en adelante Los asuntos De religión Y nosotros Gobernamos Los asuntos Civiles Entonces Se desliga Lo civil De lo religioso Por eso Es que hoy Nos juzgas El poder civil Y no el poder religioso Antes Nos juzgaba Era el poder religioso Entonces Cuando yo vea Napoleón Le voy a decir Oye chico Estoy agradecido Contigo Porque hubo alguien Que tuvo pantalones Para poner al Papa Preso Un sacrilegio Dijo él Nada Que cuenta Sacrilegio Ni nada Si no hay otro Asesino Más grande No hay otro Asesino Más grande Sino este Bueno Entonces El Papa Desde 1798 Para acá Las cosas Se le complicaron Al Vaticano Ellos no perdieron El poder económico No perdieron La fama Pero Añoran Tener un arma Que perdieron Y es que En cada tribunal Este un representante Del poder religioso Y eso es lo que Estamos disfrutando Nosotros Entonces Usted que hace Metida en esa Religión diabólica Usted que hace Cargando imágenes Usted que hace Si yo se porque Estas ahí Porque cuando Tu naciste Te hechizaron Y te pusieron La Santa Cruz Que entre otras cosas No es ningún Símbolo De la Biblia Ni es ningún Símbolo Del Señor Sino es el Símbolo satánico Del Dios Solar Tasmus Y te hechizaron Y te colocaron En toda la frente Idiota Tonto Bobo Estúpido Atorrante Burro Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Y por eso Hasta el día De hoy No puedes No puedes Ni siquiera Ni hacer un buen Negocio Porque eres Tan tonto Tan tonto Tan tonto Que ni siquiera Puedes prosperar Ni vender pasteles En derrumbe Porque estás Idiotizado Estás maldito Estás Amarrado Hechizado Por ese sistema De maldición Por eso dice La palabra Salí de ella Para que no Seáis partícipes De sus plagas Plagas Entonces Cuando una persona Se quita Esa maldición Y sale de ese lugar A encontrarse Con la verdad Con el Mesías Entonces Empieza a conocer La verdad Y la verdad Lo empieza A hacer Libre Aleluya